Waki te presenta los estrenos de enero Lista de propósitos para este año No te pongas tenso Veamos Dejar atrás la rutina No, esto me gusta Ponerse en forma Eso es, sí, muy bien ¿Estás de coña? Superarte a ti mismo Hay algo más poderoso que el miedo a la muerte Las ganas de vencer ¿Y qué tal algo aún más ambicioso? Ganarte el título de caballero ¡Ese es el espíritu! Rescatar a un presidente en apuros Dime cuánto tiempo me queda Ser héroe en un mundo oscuro ¡Vengo a llevar de tu cabeza en una caja! ¡Aquí! En Waki TV Sabemos lo que de verdad quieres Vivir las mayores aventuras ¡Nunca había visto algo así! Allí donde estés Waki TV Smart Entertainment Alquila ahora ¡Nunca había visto lo que más o menos lo que más Alned ¡Nunca había visto en la caja! ¡Gracias!